... Maletas cargadas con kilos y kilos de droga. Las traían desde Tánger en autobús de línea para vender en Burgosal y Menudeo. Funcionaban casi como una farmacia ilegal, facilitando a sus clientes todo lo que demandaban. Infetaminas, cocaína o camnaves. Hay 13 detenidos de nacionalidad marroquí y española. Buenas noches. Mucho ruido y, de momento, poco nuevo sobre Garoña. Las eléctricas Endesa e Iberdrola, sus propietarias, tienen ya el informe favorable que ellas mismas pidieron al Consejo de Seguridad Nuclear, pero aún no se pronuncian sobre reabrir o no. El gobierno de Castilla y León, por su parte, es favorable al sí, pero con seguridad. Estoy absolutamente seguro que el Consejo de Seguridad Nuclear ha hecho un informe correcto. Y ahora lo que queda es analizarlo y ver en el seno de Nuclenor si, bueno, con esto es rentable o no rentable. Fue Nuclenor quien planteó ese análisis en el año 2014 para reabrir el suministro y para reabrir el funcionamiento de la zona. La Administración Regional implica a todas las consejerías en su estrategia para mejorar la calidad de vida y la empleabilidad de las personas con discapacidad. Son 169.000 los castellanos y leoneses a los que dirige este plan. Está dotado con 752 millones de euros. San Leonardo de Yagüe puede perder este apellido. La decisión está en manos de un juez. El Ayuntamiento en Pleno decidió saltarse la ley de la memoria histórica y mantener el apellido del general franquista, que en este pueblo es casi una institución. Un abogado ha llevado a juicio al consistorio y el juez tiene un mes para mantener o no el de Yagüe. Y por fin sabemos cómo será la selectividad de este año. Para tranquilidad de estudiantes, este examen de transición no incorpora cambios en el contenido. La única novedad es que será voluntario para los repetidores y para quienes vienen de planes anteriores a la 11. El ánimo de todos nosotros es que no varíen prácticamente nada de lo que había el año pasado. Para que los alumnos estén tranquilos y lo que hayan hecho durante primero de bachillerato y segundo de bachillerato sea lo que les sirva para estas pruebas. También ellos se confundieron, cometieron errores. No los autores, sino quienes transcribieron sus textos. El caso es que se han perpetuado en el tiempo hasta ahora. Este departamento de la Universidad de Valladolid intenta recuperar su literalidad. Lo que realmente quiso decir su autor y alteró el escribiente. Y mañana, como ven, volverá la lluvia a Castilla y León, aunque de momento de forma débil. Caerá sobre todo en el sur y en el oeste con nevadas en cotas bastante bajas, a partir de los 900 o los 1000 metros. Las temperaturas diurnas también van a bajar.